Regálame tu amor en primavera O la sombra de tus ojos o tu tierno corazón Regálame un poquito de tu vida Que me alienta y me consuela cuando estoy lejos de ti Regálame tu voz o tu confianza O el consuelo de mirarte o tu aliento de mujer Regálame tu cara enamorada O regálame un instante para verte respirar Recuerda que he vivido enamorado Desde que nos conocimos y no he vuelto a suspirar No ves que necesito tu presencia Necesito tu cariño, necesito tu mirar Tende que a tu lado soy dichoso Que no hay nada más hermoso que poderte acariciar Tu ausencia me desvela cada noche Ya mi vida es un lamento, ya no puedo llorar más Regálame una lágrima siquiera Porque necesito tener algo de ti Que ganas con herir mis sentimientos Que ganas con matarme la ilusión Que ganas con dañar mi pensamiento Si yo te he dado todo el alma Regálame tu amor por un instante Si el fin y un fósil no hay quien lo aguante Solo te pido mujer un poquito de tu vida Mi corazón por ti funciona Mi alma por ti suspira Regálame tu amor por un instante Mi sentimiento así no hay quien lo aguante Y si verás despertar el niño que hay en ti Y poder demostrar todo lo cuyo que yo llevo dentro de mí Por un instante Mi sentimiento así no hay quien lo aguante Dame, 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 dame la oportunidad Dame un chancel Por un instante Mi sentimiento así no hay quien lo aguante Desde que te conocí hay perdido mi autocontrol Por un instante Mi sentimiento así no hay quien lo aguante Ya yo no manejo mi mente me domina el corazón Por un instante Mi sentimiento así no hay quien lo aguante No, 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 no hay quien lo aguante No hay quien lo aguante Este amor, este sentimiento sigue pa'lante y pa'lante No hay quien lo aguante Ay, te lo prometo, gatila, yo te lo juro No hay quien lo aguante Que jamás se me ha sentido algo tan puro No hay quien lo aguante Ay, que no, que no, 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 no hay quien lo aguante 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 No hay quien lo aguante